Después de todas las volutas, aquí tenemos. Alma, sabía que podía confiar en ti, Minou. ¿Estás listo para empezar? Porque yo sí. Pero antes de nada, hay algo que debes saber. No he sido del todo sincera contigo. Existe una última voluta de la luz número 108. La tengo yo, así que esta no necesitas buscarla. ¿Puedes guardarla en la Piedra Espíritu junto a todas las demás? A ver, qué lío. Por cierto, ¿qué opinas de mí? Eres un pelín rara. No lo tengo clarón. ¿Has reunido 107 volutas de luz sin tener claro a quién estás ayudando? En fin, no pasa nada. Ya tendremos tiempo para conocernos mejor. La última voluta de luz, por fin. Espero que este viajero que utilizó aquel hechizo misterioso contra mí me perdone de una vez. Uy, ¿te importa cerrar los ojos un segundito? No. Y de repente... Uy, 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 uy. Obtén la última voluta de luz. La piedra espíritu se ha puesto a brillar Y se ha esfumado sin dejar rastro Oh Prometo que Que mandarte en búsqueda de esas volutas Fue la última de mis fechorías Gracias por confiar en mí No me olvides nunca, prometido ¿En serio? Sientes una presencia extraña en el aire Pertenece a un Pokémon Wow, 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 wow Vamos a guardar Que no la quiero liar Vale Vamos con este Creo que no podré Creo que no podré Paralizarlo, ¿no? No le afectará Sí, sí puedo paralizarlo Qué bien Vale Un mordisco No creo que le mate Dos mordiscos Salvo que sean Tal No creo que les mate Pulso un río Vamos a intentar Capturarlo ya Espiritongo 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 Capturado Espiritongo Vamos a Guardar Y tenemos Y tenemos Nuevo registro Espiritongo Aquí está Capturados Uno Mira, Pulso Hombre me lo ha hecho una vez Así que perfecto Genialítico Vale De aquí Yo creo que no me falta Nada Más que evolucionar Aursaluna Así que Creo que Lo ideal es Coger Irnos aquí A la base del páramo Y Y Y Y eso Cogernos Del baúl Vamos a ordenarlo Porque está Hecho un cisco No, 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 no Mover Ah, vale Que tengo que Quitar cosas de aquí Las estoy comprando Así que Lo puedo dejar Esto lo puedo dejar Esto también Esto también Esto, esto, esto 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 que hace Este encurtido Hace que los movimientos De un Pokémon Que sean un 50% Lo voy a dejar Piedra en hielo Y yo creo que ya No Vamos a dejar esto Bomba Lodo Ahí estamos Vamos a ordenar Por ejemplo Esto me lo puedo llevar Esto también Me lo puedo llevar ¿Qué más Me puedo llevar? Yo creo que ya está ¿No? Porque no tengo Bunguris Y nada Por el estilo Aquí Esto Por el hecho De que me da Restablecer PPs Esto me da Un tercio De vida Y el resto Sí que ya Me dan igual Vale Vamos a Guardar Vamos a coger Gestionar mis Pokémon Podemos coger El alfa Que he capturado Que será Este Y lo evolucionamos Y Un té de ursa Y si no voy Y lo capturo No tengo ningún Té de ursa ¿Me estás diciendo En serio Que no tengo ningún Té de ursa? Aquí Coño Coño Le Madrid Bueno en verdad Puedo Vamos a dejar Este En el 16 En el 15 Junto con este Mierda tío Que manía Vale Y vamos A Llevarnos A Baskulín Porque mientras Mientras espero Por ti me muero Y yo sigo Aquí Entonces Aquí Esto P No es con esta Es Subiendo Un nivel Con garra afilada Equipada Durante el día A ver Aquí No se ve Que sea Luna llena ¿No? Es que no veo La luna Tío Si fuese luna Llena Se vería bien Clara Ahí Pues durante el día Vamos a ir Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Ahora Ahora sí Evolucionar Permitir Vale Otro registro más Vale Vale Me lo estás diciendo En serio Que al final No cogí El bloque Ay que burro Hice con el bloque Aquí Vale Vamos a ver Un momento Un momento Me agrediré por número Lo que yo quería Este lo consigo ahora Que lo estoy retrasando yo Un poquito Y de Estos de aquí No sé quiénes son Ahora mismo Me falta Landorus De los de evolucionar Ya tengo Avalu Me falta Mira Pues Cránidos Dame a Cránidos Cránidos Sabe Dios Dónde está Para encontrar El cabezón Ese A ver Yo creo que me será Más fácil El Aquí Pues mira Me calla la boca Mover Granitos Nivel 30 Es decir Ya puedo evolucionar La rampa A dos Así que Perfecto Ya está Otro registro más Prefiero tener La pokédex Antes que Otras cosas Perfecto Rampardos Vale Rampardos Conseguido Snizzler Conseguido Clefable También Rotom Y sus diferentes Formas Pues todavía No los he visto ¿Qué más? ¿Qué más? Bien Número 177 177 Pokédex Irisui ¿Quién es? ¿Quién es el 177? El 177 Que no tengo Ni eso Ah Magnemite Tío Magnemite Claro Magnemite En costa cobalto En distorsión Vale Magnemite Que tengo que ir A la costa cobalto Vasculedion Tengo que Lo voy a tratar De hacer ahora ¿Qué más me falta? Spiritum Ya lo tengo Porygon 2 Y Porygon Z Es por intercambio Pero creo que salen También en distorsión Que no sé En cual salen En Pantanal Carmesí Pues mira Que me salga Alguna distorsión Ya Cursalun Es el que quiero Intentar ahora Petilin Aquí salen Petilins ¿Verdad? Petili 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 En Pantanal Carmesí Pues vamos a capturar Uno y lo evolucionamos Vamos a ir ya Hasta la noche No recuerdo mal Salen por ahí Y el fondo Petili Y aquí Lo acabo de ver Así que Cojo uno Y me voy Con uno Es más que suficiente Este parece Grandujón Nivel 34 ¿Cómo que? ¿Qué? Ah vale Que puede evolucionar Pero No con lo que yo quiero No con lo que yo quiero No con lo que yo quiero decir No creo que me fastidia mucho Vamos a ver En vita acuático En rápido Si no recuerdo mal Tengo que hacer Porque el mío es Hembra Vasco Vasco Legion El mío es Sembra Así que Rápido No con lo que yo quiero decir No con lo que yo quiero decir Perfecto, me hago daño. Tiene que morir un par de veces. Sí, Tedior se puede evolucionar, pero no como yo quiero que evolucione. Ha huido. No jodas, tío. ¿Qué hay que hacer con Gumi? Vamos a poner por orden alfabético. Gumi. Capturados en que te detecten, capturados en general. ¿Qué hay que hacer con Gumi? ¿Qué hay que hacer con Gumi? No jodas, tío. Vale. Y sin que me detecte, otro más. Pues juraría que se movía. Petilil. Envite acuático. Perfecto. ¿Qué me vas a hacer? No haces nada. Perfecto. Vale. Vale. Este también lo he grabado. Así, sin comerlo ni beberlo. Basku. 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 Baskulín. Envite acuático. Envit acuático. Seis veces. Perfecto. Doble filo. Y... al evolucionar... Yo creo que es suficiente. Ahí, no me quedan Doble filo no sirve Pues le voy a dar un fuerte a esto Y si no lo mato, pues que me mate Ahí está Vamos a curar A este, vamos aquí a A la loma Ahí estamos Vamos a hablar con este Perfecto Las Kun todavía no lo tengo completo Tío Es que no he derrotado ni uno Anda, huevos Voy a ir investigando Vale Quería hacer lo de Esto, pero No estoy siendo capaz Vamos con Batskulín Uy, 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 uy Esa luna Dime que eso lo... Yodud, vale Esa lunita Podría ser completa, ¿no? ¿Hipopotas? ¿Qué? ¿Hipowdon y hipopotas? ¿Qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? O de macho Si eso mete a donde tienes que ir Hipopotas Tengo que derrotar dos más Y... Con tipo planta Que no tengo encima Ahora mismo ¿Y este qué? ¿Alfa captura dos? ¿No tienes que capturar el alfa de este? Pues vamos a intentarlo ¡No tienes que apertar dos más卜 Subtituló Vale ¿Por qué te mueves a dos FPS? 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 A ver... Y Poudon, capturado un Alpha... Y veces fatigado... Pero claro... Veces que lo has fatigado... Y este... Pues mira... Conseguido... Vale... Sí... Nos vamos a ir aquí... No... Hasta el día siguiente tenía que ser, tío... Ahí está... Vale... 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 Pues no he sido capaz... De evolucionar a este...